La distribución de las 200.000 dosis de la vacuna de la India, por supuesto a nivel nacional, en la capital a las 10 de la mañana inicia la vacunación al cuerpo médico. Tras revisar el cargamento de vacunas y la certificación mediante actas en las bodegas de Convex en la zona 13, se inició el proceso de traslado y distribución de las vacunas. Primero fueron llevadas en caravana al Programa Nacional de Inmunizaciones. Algunos departamentos recibirán sus respectivos cargamentos vía aérea, según indicó la viceministra de salud. A partir de las 6 de la mañana se hace la distribución a las diferentes áreas de salud, al departamento de Zacapa y al departamento de Petén, se va a salir por la vía aérea y a las áreas de Guatemala, que son cuatro, a esas cuatro se va a salir por tierra, a Escuintla también por tierra, eso es el día de mañana. Posteriormente, jueves y viernes, se hará la distribución al resto de las 29 áreas de salud para poder iniciar también con la vacunación paulatinamente. Para el área metropolitana, la vacunación inicia a las 10 de la mañana de este miércoles. Las guatemalas, ellas inician mañana mismo por la cercanía, ¿verdad? Y entonces estaremos empezando alrededor de las 9 o 10 de la mañana. La Guatemala Central iniciará en el centro de vacunación ubicado en Gerona, el cual ya fuimos evaluar el día de hoy con los viceministros y la señora ministra, y cumple con todos los requerimientos y todas las directrices que se dieron dentro del plan de vacunación. Al igual que la vacuna de Moderna donada por Israel, esta consiste en la aplicación de dos dosis, según indicó la viceministra Ramírez.